Sergei Korolev, el cerebro oculto del programa espacial soviético. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la disolución de la Unión Soviética, tanto esta última como Estados Unidos se enfrentaron en diferentes campos, político, económico, social, ideológico, militar o informativo, para ver cuál de las dos saldría victoriosa. El enfrentamiento nunca fue directo porque ambos contendientes sabían que eso equivaldría a la aniquilación total no sólo de la Unión Soviética y de Estados Unidos, sino de toda la civilización humana. Pues bien, a este periodo de lucha entre ambas superpotencias se le llamó Guerra Fría. Y el enfrentamiento indirecto se llevó a tales extremos que incluso estos dos países se disputaban los logros en el espacio exterior. Y una vez hemos entrado en contexto, vamos a conocer un poco más a nuestro protagonista, Sergei Korolev, un ingeniero y diseñador de cohetes de lo que se llamó la Carrera Espacial, que nació en la actual ciudad ucraniana de Zitomir. Es importante resaltar y con letras mayúsculas que a Korolev le tocó vivir una época muy convulsa, empezando ya desde su nacimiento por el matrimonio de sus padres que fue concertado y por tanto nunca estuvieron enamorados. A los tres años de nacer se separaron y Korolev se crió con sus abuelos y jamás volvió a ver a su padre. Su juventud transcurrió durante un periodo tumultuoso en Europa, el final de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la Guerra Civil Rusa. Con las escuelas cerradas tuvo que estudiar en casa y aunque se hizo carpintero, recibió clases de ingeniería física y matemáticas que se pagaba con trabajos que realizaba. Su interés por el estudio y su gran inteligencia le permitieron diseñar planeadores y aprender a pilotarlos. Con 23 años se casó y poco después comenzó a interesarse por las grandes posibilidades que tenían los motores de cohetes de propulsión líquida. En esta época, con el interés creciente militar en esta nueva tecnología, el gobierno creó el Instituto de Investigación de Propulsión a Reacción y entre los miembros de esta institución figuraron el propio Korolev y Valentín Glusko. Pero en 1938, el propio Korolev cayó en desgracia y fue acusado de sublevación por querer trabajar en aeronaves propulsadas por cohetes de combustible líquido en vez de hacerlo con combustible sólido. ¿Y quién fue el delator? Pues su compañero Glusko, por envidia hacia su persona. No tuvo juicio alguno y fue golpeado por sus captores hasta conseguir de él una confesión evidentemente ficticia, siendo condenado a 10 años de trabajos forzados en un gulag siberiano, Colima, muy cerca de Alaska. Precisamente Colima era famoso por su índice de mortalidad de 10.000 prisioneros al año, lo que suponía casi el 30% de la población reclusa. Las condiciones en el campo eran brutales, palizas, escasez de alimentos, trabajo forzados y un frío infernal. Pero tras revisar su caso y debido a sus conocimientos en cohetes, le conmutaron la pena. Había sobrevivido al gulag, pero sufrió secuelas como la pérdida de dientes, una fractura de mandíbula y una enfermedad cardíaca. Aún así, le volvieron a caer 8 años, pasando a estar internado, eso sí, en una charasca, una especie de cárcel para intelectuales y científicos, pero con mejores condiciones. Allí colaboró en el diseño de los bombarderos Tupolev y el caza Ilushin. Permaneció en este centro, aislado de su familia hasta 1944, viviendo bajo el miedo permanente de ser asesinado a causa de los secretos militares que conocía y muy afectado por su experiencia en el gulag. Al final fue puesto en libertad y trabajó paradójicamente bajo el mando de Glusko, su delator, estudiando diseños de cohetes donde desarrolló todo su potencial y conocimientos. Y como puede apreciarse claramente en esta línea del tiempo, la vida de Korolev estuvo marcada por guerras, revoluciones, encarcelamientos y un miedo constante a morir. Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, fue destinado a Alemania para recopilar información del cohete nazi V2 y se basó precisamente en esos datos para las mejoras que realizó en sus proyectos de cohetes balísticos. Hay que tener presente que, aunque las fuerzas soviéticas fueron las primeras en entrar en Berlín, los norteamericanos llegaron antes a la base de Pinamunda, al nordeste del país, donde Werner von Braun y su equipo desarrollaron los programas de la V1 y la V2. Los americanos se llevaron a von Braun, a casi todos los científicos y a gran parte de las V2 que no alcanzaron a ser lanzadas. Aunque algunos modelos que quedaron y un pequeño grupo de ingenieros cayeron en poder de las manos de los rusos, siendo incorporados a los proyectos espaciales soviéticos. Y a partir de ese momento, la lucha por la supremacía espacial estaría representada por estos dos personajes, Korolev por parte de la Unión Soviética y von Braun por parte de Estados Unidos. Debido a la Guerra Fría, Korolev recibió suficiente apoyo del gobierno para que los soviéticos fueran los primeros en lanzar un satélite. El resultado fue espectacular y en menos de un mes logró desarrollar el Sputnik, el primer satélite espacial, y poco después el Sputnik 2, con la perrita Laika como tripulante. Pero el verdadero objetivo de Korolev era llegar a la Luna con una nave tripulada. Y esta sería, obviamente, la próxima meta para ambas superpotencias. Y el primer paso para conseguirlo fue en 1961, con el programa Vostok. Mediante este, logró poner en órbita a Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio. Y poco después, es decir, transcurridos escasos dos años, consiguió que Valentina Tereskova fuese la primera mujer cosmonauta con el Vostok 6. Y con estas tres grandes hazañas, la Unión Soviética le había asestado un golpe muy duro a Estados Unidos en la carrera espacial. Un apunte muy importante es destacar que tanto Yuri Gagarin como Sergei Korolev se tuvieron siempre mutuo respeto y gran admiración. Y por si fuera poco, con el programa Vostok, la Unión Soviética consiguió el primer paseo espacial de un ser humano. Hasta ese momento, Estados Unidos siempre había ido detrás de su contrincante en la carrera espacial. La siguiente frontera era poner un hombre en la Luna, y Estados Unidos no estaba dispuesto a perder. Y para conseguirlo, dedicó ingentes cantidades de dinero. Los norteamericanos no sabían quién era el cabeza visible de todos estos logros espaciales. La actividad de Korolev era tan grande que diseñó incluso el inmenso cohete N-1 para llegar a la Luna. Trabajó en el diseño de la nave Soyuz y en los vehículos Luna, que aterrizaron con suavidad en el satélite, además de misiones no tripuladas a Marte y Venus. Pero a partir de 1960, la salud de Korolev comenzó a deteriorarse. Su organismo estaba revelando las penurias sufridas en los campos de concentración del régimen y tenía problemas cardíacos, renales y finalmente un cáncer de intestino lo envió a una intervención quirúrgica. Al final, las secuelas del gulag le pasaron factura y murió al poco tiempo, antes de haber cumplido sus deseos de llegar a la Luna. Poco después, el comité central del partido dio a conocer el nombre del genio ignorado. Los ciudadanos soviéticos vieron por primera vez en la prensa el verdadero protagonista de la carrera espacial. Korolev ha sido comparado con von Braun como arquitecto principal de la carrera espacial, pero mientras que el alemán dispuso de muchos medios, Korolev tuvo que competir continuamente con sus rivales como Vladimir Chelomey, quien tenía sus propios planes para los vuelos a la Luna. Además, dispuso de una tecnología menos avanzada que la norteamericana. Por último, con Korolev muerto, los estadounidenses alcanzaron la Luna y el programa espacial soviético fue cancelado por Leonidas Brezhnev. A partir de entonces, los soviéticos perdieron la carrera espacial. La URSS no podía dedicar tantos recursos al espacio y a la vez tener una población empobrecida. ¿Qué hubiera pasado si Korolev hubiese contado con los mismos medios económicos y tecnológicos que von Braun? Quién sabe, la historia se hubiera escrito quizá de forma diferente. Y hasta aquí la historia de un genio en la sombra que pasó muchas dificultades a lo largo de su vida. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com Muchas gracias por tu atención.